y aquí le vamos a presentar entonces la más importante jugada de lo que se ha dado en esta primera mitad 2 a 1 y es Salgado, el hombre que arranca el partido exactamente a los 2 con 15 minutos fue tiempo de Real Sociedad, fue tiempo de San Juan Kimistán San Juan que en el primer tiro le quiere convierte en el gol y aquí está el jugador que no ha podido controlar, no han podido con Ken Siabos, no lo pueden controlar aparece por todos los sectores de la cancha y aquí está claramente en esta repetición se nota que es el número 18, Henry Clark el que toca el balón y le cambia, le desvía el balón al portero y lo manda al fondo de la red así es que es un autogol de Henry Clark pero lógicamente que por la presión y el bien ejecutado tiro de esquina que va muy cerrado y aquí está bien claro, el penal existe, no hay ninguna duda los cruzan los dos, aquí puede decir que tanto es de Brian y de Montoya Montoya y Brian Castro lo cruzaron, decretó el árbitro el tiro de penalti Salgado y Ken Siabos el empate el partido, minuto 13 había sido el gol del San Juan y al 19, 6 minutos después logra el empate el equipo de Real Sociedad, aquí está la falta, ¿no? este es la falta de la segunda jugada exacto, para la segunda jugada la falta existe no hay ninguna duda, viene el remate, el portero la despeja hay otro remate, el portero la despeja, aquí está, mire, bien claro y viene claro y aprovecha que la pelota queda a su merced en esa melé y pone el segundo gol del partido lamentablemente para la defensa de San Juan tres temporadas aquí está el gol 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 el San Juan de Quibistán Santa Bárbara Víctor Milton Córdoba Milton 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 Llegó la rozó como con desprecio la tocó pero el cuero se va al fondo de la red Real Sociedad San Juan de Quibistán dos y se puso buena la cosa, Miguel es un gol de Tevisat conéctate ya la mejor compañía de internet, de cable y de seguridad de todo el litoral atlántico de Honduras y lo que platicamos y lo habíamos dicho anteriormente estaba regalando mucho espacio era peli que le puede pegar también una de las dos gol 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 del equipo de San Juan Quibistán que en Seattle lo mató es gol el tercero es gol de Tevisat conéctate ya con Tevisat la mejor compañía de internet, cable y seguridad del litoral atlántico el hombre más desequilibrante del partido el hombre que tiene por sí solo y que lo habíamos indicado aquí que era y va a ser un destello individual de un futbolista el que iba a terminar esta serie hasta el momento a los dos minutos que restan del partido con el tiempo añadido tremenda te vamos a divertir en el canal que por eso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.